Oh, 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 parecía todo un sueño, una historia de amor Pero todo fue mentira, fue una simple relación Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Ya lo entiendes, quizás lo nuestro no era coherente Como tú que aparentas lo que no sientes Por un momento me confundí Pensé que me quería pero no era así En tu juego yo me envolví No te voy a mentir Qué bien me hiciste sentir Pero eres experto en mentir A veces las cosas no son como tú quieres que sea Simplemente juega el corazón El papel protagónico más importante Das todo lo que tienes y quedas peor que antes Al tratar a una mujer como una dama Con todo el cariño y no solamente en la cama Pero te resultan malas Tú le das el corazón y ellas se devuelven malas Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Te di lo mejor de mí y a la basura lo tiraste Que pensaste que yo iba a rogarte Y no, 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 ahora puedes largarte Hay otras gales que pedían reemplazarte Y yo nunca le doy la oportunidad por ti Pero ahora tú te puedes decir, baby Bye, bye, adiós Por ti ya todo murió Y a pesar del dolor y desesperación Le doy gracias a Dios que esto ya terminó Pues lo que yo contigo viví y lo perdí Pero de esto aprendí, pero de esto aprendí Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Ya no quiero que me hablen de amor No me voy a arriesgar, quizás no sea real Que me hablen de amor Ya no quiero, ya no quiero This is Vanessa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.